El proyecto desarrollo y promoción de competencias científicas y tecnológicas en robótica e informática en la Universidad de Nariño y establecimientos educativos del municipio de Pasto y del departamento. Es una iniciativa financiada por el Sistema General de Regalías y el Fondo de Compensación Regional, aprobado en el año 2014, y consta de dos componentes. El primero es el de apropiación tecnológica para la universidad en el bloque tecnológico, y un segundo componente, de apropiación social en ciencia y tecnología en el área de robótica, informática, electrónica y automatización. El primer objetivo del proyecto es la apropiación tecnológica, donde la universidad puede tener, en este caso, ya un moderno centro de datos, donde haya una centralización de la información con bastantes normas de seguridad, con las que se guarda nuestra información, que es privilegiada, y que nos permite crecer como institución. Este es el centro de datos más moderno del departamento de Nariño. Contará con 20 servidores con una capacidad de almacenamiento adecuada para los próximos 20 años, que resolverá los problemas de almacenamiento de información valiosa de la universidad, que estaba dispersa en diferentes dependencias. Por otra parte, el proyecto permite la adquisición de cerca de 200 computadores de bajo consumo, que estarán dedicados exclusivamente a la academia. En ese mismo proyecto, lateralmente, les queremos contar que los equipos que se reemplazaron, que son todavía usables, están dotando aulas anexas, y también algunas oficinas que tienen necesidades de equipo. Por otra parte, se hace una intervención directa sobre los cuatro primeros pisos del bloque tecnológico, con la instalación de red cableada categoría 7A y 500 puntos de Internet, pensada para trabajar a máxima velocidad en una proyección de 25 años. También se han dotado 21 aulas informáticas con tableros digitales y 10 pantallas móviles de gran tamaño. El segundo componente del proyecto es el de proyección social en robótica informática, en el cual el equipamiento académico en robótica se pone al servicio de la comunidad nariñense, ofreciendo capacitación a docentes de Pasto y Nariño, con los objetivos de formar el espíritu científico y de apropiación de las TIC en la escuela, las cuales se están llevando a todos los municipios del departamento. Hemos abarcado la formación de 100 docentes en un diplomado de duración de 120 horas, y estos docentes han cumplido una formación en unas competencias básicas en robótica, en informática, y que poco a poco ellos ponen un funcionamiento, finalmente con un proyecto de investigación en el aula, como debe ser. A lo largo del proyecto se ha hecho una alianza con el programa Ondas de Conciencias, con el fin de formar personas e investigadores entre nuestros niños nariñenses, quienes van a pensar y trabajar distinto, con espíritu investigador. ¿Qué se busca? Que los estudiantes y los maestros adopten herramientas de investigación bajo la premisa de que a investigar se aprende investigando. Entonces, para el caso del proyecto de robótica, tenemos una línea de investigación en donde los estudiantes buscan problemas de contexto, y a partir de esos problemas de contexto, formulan preguntas de investigación precisamente en esta línea. El proyecto ha lanzado convocatorias para financiación de proyectos de investigación infantiles y juveniles en la línea de robótica informática, para mil estudiantes desde grado cero hasta grado once. El objetivo es conformar 50 grupos de investigación en 30 instituciones educativas del departamento, donde en conjunto formulen sus preguntas, planteen un problema y realicen su justificación. Una experiencia interesante del proyecto se dio en la institución educativa del resguardo indígena de Colimba, en el municipio de Huachucá, donde a pesar de lo novedoso de la robótica en su contexto rural, asumieron la temática con mucha motivación. Nuestro proyecto se inició en base a un problema que hay en el resguardo indígena. Buscamos construir un aparato que se encargue de espantar a las gallinas, a los pájaros silvestres de las parcelas de una forma amigable del medio ambiente y que además mejore las relaciones entre los miembros de la comunidad indígena. Posteriormente fue seleccionado para darse a conocer en Popayán. Allá estuvimos juntos a otros departamentos en la misma línea de investigación y el proyecto fue seleccionado para participar en la Feria Nacional de Ondas. En el resguardo indígena les hicieron un reconocimiento a estos estudiantes, a la institución educativa. Entonces sí fue muy buena acogida que le dieron al proyecto. Cada grupo de investigación escolar recibe un apoyo económico por valor de 2.336.000 pesos, el cual ellos usan para comprar los materiales para sus prototipos, gastos de transporte para salidas de campo, refrigerios y todo lo necesario para realizar adecuadamente sus proyectos. Lo importante de este proceso es que los estudiantes y los maestros se forman como en dos focos. El primero que es la formación en los temas que tienen que ver con la robótica y la informática. Y otra es en el manejo de recursos, los recursos del Estado. De una manera eficiente, de una manera transparente, es por eso que se hace como un ejercicio pedagógico. El diplomado también ha sido una puerta para que los estudiantes investigadores en robótica hagan las labores de formación de los docentes de las instituciones educativas. La iniciativa siempre es de ellos y la motivación siempre la traen ellos. Entonces es agradable trabajar con los profes, ya que también ellos son el medio para atraer a los estudiantes y todo el ambiente ha sido muy ágil y llegar hacia ellos mediante temas de robótica y tecnología. El trabajo fundamental se hace con módulos Lego, que ponen a disposición del usuario motores, sensores y microcontroladores fáciles de armar y de programar, que se combinan para hacer múltiples diseños. En los próximos años van a realizarse diplomados más específicos para profesionales que quieran hacer distintas formas de automatización. El proyecto es pionero en la robótica en Nariño, que con este trabajo ya podría entrar a los currículos de los colegios, porque los jóvenes se divierten mientras trabajan en conjunto, comunicándose y creando procesos de aplicación novedosos. Esa herencia a futuro la vamos a ver con nuevos investigadores en esta área, que será una de las fuertes apropiación social de esta ciencia y esa tecnología, que poco a poco va a entrar en el aula de clase, en nuestra casa, en la industria, en el comercio y por supuesto, claro, está en la universidad con muy buenas bases. Ha sido muy satisfactorio llevar a cabo esta primera versión del desarrollo y promoción de competencias científicas y tecnológicas en robótica e informática de la Universidad de Nariño y establecimientos educativos del municipio de Pasto, Departamento de Nariño. Esta interacción social es un avance que nuestra sociedad necesita y que la universidad tiene el gusto de realizar para mejorar la vida de las comunidades urbanas y rurales de nuestra región y para la formación de nuestros estudiantes nariñenses. ¡Gracias!